Ya queda poco para Madre Discusión México, desde aquí un saludo enorme para todos los amantes de la gastronomía en México, para todos los que vais a ir a esa cena, para todos los que vais a ir al Congreso, esperamos estar a la altura de las expectativas y deseando estar allí con vosotros, que yo me siento como en casa.